Estamos celebrando el 60 aniversario de la llegada del cuerpo consular a nuestra ciudad y bueno, la izada de las banderas representando lo que es en sí la amistad entre los pueblos del mundo a través de sus consulados y sus embajadores. Como alcalde de la ciudad les hemos dado la bienvenida, Liceo Militar de Honduras hizo la izada de las banderas y ahora pues tenemos un pequeño cóctel en honor a ellos y también les vamos a reconocimiento. Bueno, muy importante, nosotros somos una administración de puertas abiertas y eso era lo que yo decía esta tarde, que nos apartemos un poco de lo que es el turismo diplomático y que las cosas se conviertan más en hechos reales. Necesitamos más apoyo en parte de salud, la parte de educación, reconstrucción de escuelas como lo está haciendo la República de México y ahora que hablamos así tuvimos la buena noticia que la embajadora de Alemania viene el próximo viernes a reunión para poder fortalecer la educación en el centro técnico hondureño alemán. Es un acto emblemático muy importante en San Pedro Sula donde tenemos una plaza de las banderas que recoge ese sentimiento de la internacionalización. ¿Cuántos países están representados en nuestra ciudad de San Pedro Sula? No son muchos los países en América Latina que tienen una representación como la que tiene San Pedro Sula. Creo que somos la tercera ciudad en América Latina con una representación que tiene los 26 países representados. Somos sin lugar a dudas la ciudad con mayor representatividad de consul a nivel de Centroamérica. Es ahí la importancia de esta ciudad para lo que son relaciones diplomáticas.